El quien habla, al menos nosotros hemos estado constantemente en comunicación con el procurador Bravo, viendo todas las acciones que él estaba realizando. Pero creo que su papá falleció del señor procurador, es por eso que no pudo estar en la diligencia que se pusieron de acuerdo con la municipalidad de independencia para que puedan intervenir ahí a esto de la feria. Pero los señores, yo también estuve por ahí, y yo fue el que le comuniqué al señor procurador que estaban abriendo ese día la feria. Entonces yo le dije las acciones que él tenía que realizar, no cuáles iban a ser las acciones que ellos iban a realizar. Él me dijo que iban a tener una intervención conjunta con la municipalidad de independencia, los cuales los señores, a la hora que quedaron a las seis y media para que puedan intervenir, los señores se han empezado a marchar porque ya había un documento de por medio. ¿El documento existe? Sí, existe un documento con la autorización de independencia. No, 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 no. Existe un documento, una resolución de 068 que ha emitido el jefe de defensa civil hasta el día 13, el señor Roberto Méndez. Pero ese informe nosotros... ¿Ese informe es lo que han validado? Pues lo ha validado el propio fiscal también, porque ahí está indicando que en los terrenos guardan toda la seguridad del caso. Ese documento lo ha validado la municipalidad de independencia, cabe decir eso que lo han validado más que suficiente para que funcione la feria. No, 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 no. Acá nosotros también vamos a poner las cosas bien claras, ¿no? Si ellos van a querer validar un documento que no ha sido fehacientemente con la legalidad del caso, nosotros también vamos a poner nuestra voz de protesta en cuanto a esto, e inclusive le vamos a seguir citando al señor, porque el señor manifiesta otras cosas. El señor manifiesta que él ha sido presionado por acá, por los mismos señores que están acá dentro del cargo, y también hay cosas que esclarecer. Pero nosotros vamos a tomar otro tipo de medidas. ¿Qué va a tomar? ¿Qué se va a tomar? No solamente, nosotros tenemos que sacar esto a nivel nacional ya. Tenemos que sacarlo a nivel nacional. ¿Pero para qué es el comandante y dónde está? No, no, no. Pero tampoco, pues, eso no quiere decir que nosotros... ¿Pero se siente, pues, verdad? Nosotros, no, ya nosotros hemos conversado. Precisamente por eso yo le había citado también al señor procurador para que él pueda hablar en la sesión que tuvimos, y él se quedó en... Él nos dijo, no, no, por estrategia no voy a mencionar las cosas que vamos a tener que hacer. Pero ya yo he estado averiguando y nosotros hemos estado ya coordinando para sacar toda esta información, toda esta noticia, todo esto, lo que han hecho los señores del BID, y con, inclusivamente, con la intervención también de la Municipalidad de Independencia, con los fiscales, todos, que han permitido este acto, que no debe ser así. En esta sesión del Consejo, el alcalde ha informado a los regidores de que el fiscal que ha tenido toda la documentación del caso es el que ha autorizado que la FIRA sí puede ir, porque se están cumpliendo todos los documentos. ¿Y desde cuándo un fiscal tome ese tipo de acción? Bueno, nosotros, por eso, es por eso que nosotros hemos... También vamos a tomar las acciones respectivas y vamos a trabajar coordinadamente con el Procurador para que, porque él tiene toda la documentación, quién nos puede respaldar para nosotros poder ejercer nuestro plan de fiscalizador y defender los terrenos de Quinoacocha que son propiedad... ¿Es posible la denuncia penal, señor regidor? Si es que es, si es que está, en cuanto a lo que nosotros vamos a decir conjuntamente con todos los señores regidores, lo vamos a tener que hacer, porque acá es libre, es conocido por todos que los terrenos de Quinoacocha son de la propiedad de la Municipalidad. No, no, nosotros no tenemos que... Nosotros hemos hecho lo que nosotros como regidores hemos cumplido con ir... ¿Cómo han quedado hoy día? ¿Cómo están ustedes pintados en la pared? Porque todo lo que han acordado no se ha cumplido. No han hecho respetar el acuerdo que ustedes han tenido. No, bueno, nosotros hemos estado pie a pie, hemos estado reclamando, hemos estado diciéndole... Señor, no ha respetado, usted tiene que ser reconocido, no ha respetado la decisión que ustedes han tomado. Ustedes indicaron que no haya la feria, y sin embargo la feria está funcionando. ¿Y qué podemos ya nosotros entonces hacer? Entonces nosotros... No ha respetado la decisión que ustedes toman. Sí, entonces nosotros tenemos que continuar, tenemos que continuar. Nosotros no estamos en el plan ejecutivo, ¿no?, de tener que ir y enfrentarnos. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra función de fiscalizadores, es más, apoyando también ahí a los señores de... al señor procurador, pero esto todavía tiene, todavía tiene acciones... ¿Vamos a tomar usted solo un tipo de acción contra el fiscal de la independencia? Bueno, eso estaremos comentando con los demás regidores, a ver qué cosa es lo que vamos a sacar, pues, si es que vamos a tomar acciones contra el señor con la gestión de la independencia, pues, ¿no? Que si bien es cierto, han incumplido todos los acuerdos que ellos mismos han firmado. Gracias. Gracias.